Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos una semana más a Coaching Golf. Vamos acabando ya el mes de julio y vamos acabando temporada, por lo cual hoy tenemos un programa francamente especial. Hoy, a las aplicaciones que Mariano nos hace llegar cada semana y que nos cuenta tan gráficamente, vamos a unir una sorpresa adicional y es que a esta aplicación de hoy le vamos a poner nombre y apellidos, incluso cara y ojos. Mariano, buenas tardes. Buenas tardes, sí, porque tenemos el horario cambiado. Sí, sí, sí. Porque el ejemplo con patas, el ejemplo personal que tenemos, bueno, pues tiene un horario distinto. Pero ahora lo explicaremos. Ahora lo vamos a explicar. Edna Puentes, ¿cómo estamos? Hola, Javier, ¿cómo estás? Muy bien, encantado de tenerte con nosotros. Bienvenida a GolfCast, la radio del golf, que ya sabes que es tu casa. Y bienvenido a este Coaching Golf, que aunque a ti lo del coaching no te pilla por la parte del golf, pero te coge muy de cerca, ¿no? Sí, sí, es muy cierto. Yo también me encuentro muy feliz de estar compartiendo este espacio con ustedes y pues vendría a llegar a compartir mis experiencias. Bueno. Edna, te voy a pedir, por favor, que eleves un poquito el tono de voz, una voz un poquito más dura para que todo esté oigamos bien, porque te tenemos un poquito lejos en la distancia y en el sonido, Mariano. Pero bueno, yo creo que con todo esto puedes empezar un poco a introducirnos, ¿qué es lo que pretendes hacernos ver hoy junto con Edna? Magia, no, no. Brujería, no, tampoco. Hoy simplemente, bueno, pues tuvimos el vive presente, el presente intensamente, el anterior principio, el cuarto, y vamos a dejar el quinto para después la vuelta de vacaciones. Y como aplicación, pues hemos decidido traer una aplicación personal. Hablábamos de los paradigmas, hemos hablado mucho sobre ellos. Y, por ejemplo, el paradigma respecto a mí, que soy el director de Coaching Gold de esta empresa, tu compañero en esta aventura del programa de Coaching Gold. Y bien contento que estoy, ¿eh? Yo también te quiero mucho, Mariano. Claro, bueno, bueno. Y el tema es que, bueno, parece por esa expresión de Coaching Gold que nos dedicamos al coaching en el mundo de golf, ya sea con profesionales o amateurs, incluso en campos, incluso jugando al golf. Todo eso es así. Pero Coaching Gold también se dedica a hacer coaching y no necesariamente en España. Claro. De hecho, la persona que hemos traído es colombiana, se llama Erna Solans Puentes Amaya. Vive en Ibagué, en la décima ciudad por población de Colombia. Trabajamos a través de Skype, de cámara web, con lo cual no trabajamos en campo de golf. Por cierto, no ha jugado nunca al golf, ni de momento tiene intención de ello. Bueno, eso no es ni malo ni bueno, quiero decir. Se puede resolver, pero tampoco hace falta que se dé inmediato, ¿no? Su hermana juega al golf. Ah, bueno, mira. Tampoco quería jugar al golf porque su hermana es mi mujer. Es que ella es mi cuñada. También es romper un paradigma. Mis profesores me decían, no se puede hacer coaching con la familia. Pues nada. Erna, cuñada, lo tienes todo, ¿verdad? Pero aún así, estamos haciendo coaching, ¿cierto? Sí, estamos haciendo coaching. Estamos haciendo coaching. Sí, semanalmente realizamos sesiones y eres una aplicación viva, además de los principios, ¿no? Pues además ella los conoce completamente, porque lo hemos comentado, y los aplica. Y bueno, yo lo que queremos es que nos cuentes un poco qué tal me porto contigo. Perdón, ¿qué tal tu proceso de coaching? Cuéntanos. Mi proceso de coaching ha sido muy progresivo, ha sido muy satisfactorio para mí, muy constructivo. En todas las áreas de mi miedo. Bueno, pero eso es porque eres mi cuñada, lo dices, ¿no? No, no solo por eso, sino porque como profesional, eres un experto profesional y la verdad, las sesiones que hemos compartido han sido muy efectivas, tanto así que han sido como tipo inyección intravenosa. Se han entregado directamente y han sido muy efectivas, la verdad. Recuerdo una a las tres de la mañana tuya de urgencia, ¿verdad? Que fue especialmente curiosa. Y que dio lugar a un artículo. Ah, hemos creado un lazo tan estrecho de paciente a coaching que la verdad, como que tú sientes y tú cuando estoy mal y te manifiestas. Bueno, pero eso le pasa a toda la familia, pero esa es otra historia. Hablar de nuestros poderes no merece la pena aquí porque si no, no nos va a crear ni Javier. Pero bueno, sí, es que ellas sueñan, ¿sabes? Esto es para mencionar, sueñan unas con otras. Y de pronto mi mujer se despierte y dice, le pasa algo a Sol, le pasa algo porque, claro, la familia le llama Sol y a ella le gusta que le llame Nenna. Entonces, le pasa algo a mi madre y a mi hija, que tiene cinco años, le pasa lo mismo. O sea, es una cosa de, bueno, no me refiero a la brujería, pero dejémoslo en poderes. Pero bueno, efectivamente, las sesiones son muy gratificantes y yo no tengo un paciente, que los pacientes los tienen los psiquiatras y los psicólogos. Recuerda que tengo un cliente, ¿eh? Tengo un cliente. Un cliente. Que si no, se nos enfadan los psicólogos, ¿verdad, Javier? Bueno, me tengo que hacer una cosa, Mariano, que para trabajar contigo hay que ser muy paciente, ¿eh? Muy paciente, es verdad, eso también. Bueno, por cierto, ¿cómo trabajamos? Edna, cuenta cuál es nuestro trabajo para que se puedan hacer una idea y explícanoslo. Bueno, pues, sí, nos hemos puesto de acuerdo en un horario, siempre hablamos de mi hora, tu hora, nos hemos puesto de acuerdo. Y, pues, me preguntas cómo estoy, qué ha pasado, te comento y hablamos de las expectativas nuevas que se me han presentado y cómo las he aprendido a resolver. Y así sucesivamente ha venido pasando todo el proceso de la sesión. Bueno, poco a poco siempre trabajamos así, hacemos aproximadamente una hora, otras veces 45 minutos, otras veces hora y media. Pero generalmente yo creo que es una media de una hora, ¿verdad? Y hemos ido avanzando semana por semana, casi con regularidad. ¿Cuándo empezamos? Por cierto, y dentro de la confidencialidad podemos contar lo que podemos contar, Javier, pero bueno, que si ella nos puede contar por qué llegó a tomar la decisión de trabajar conmigo el tema a través del coaching. Sobre todo te voy a decir una cosa, Mariano, no desveles muchas cosas que luego llegan las Navidades y con un pavo por trinchar en la mesa todo se hace muy peligroso, ¿eh? Sí, efectivamente, no como lechona, ¿verdad, Edna? Sí, es cierto. Bueno, cuéntanos un poco cómo llegaste, lo que tú quieras y puedas contar, y bueno, yo creo que tus definiciones de cómo fueron las primeras sesiones enriquecerán mucho esta situación, ¿no? Sí, bueno, pues la verdad yo llegué en un momento donde me encontraba bastante deprimida por motivos emocionales, bueno, por circunstancias que nunca faltan, y pues gracias a Dios encontré a mi coach, que me ha dado mucho valor y fuerza para cambiar y tener una mente totalmente diferente a la que era cuando llegué a este proceso. Sí, completamente distinto. Ha sido un cambio efectivamente muy distinto. Por ejemplo, que yo creo que eso sí lo podemos mencionar, han sido mejoras personales que le han hecho separarse del pasado y de una historia personal, ¿no? Y avanzar de cara al futuro con unas ideas muy claras de abandonar el pasado y buscar una nueva vida y una nueva situación personal, ¿no? Es que es difícil contarlo todo al detalle, Javier, ¿no entiendes? Por eso estamos haciendo metáforas, ¿eh? Como te puedes entender. Claro, yo creo que todos entendemos perfectamente las cosas y que tampoco hay que ser demasiado gráfico, sobre todo, bueno, pues con las situaciones personales, ¿no? Yo creo que con dejar el apunte de por qué se llega es más que suficiente, ¿no? Sin entrar en mucho detalle. Exacto, exacto. El caso es que toda esa situación se ha ido trabajando a lo largo de estas semanas y, bueno, luego hablaremos del tema profesional, si a ti te parece, Edna. Pero la situación es que ahora cómo manejar los obstáculos y estas situaciones personales, cuéntanos un poco los cambios que se han producido con el coaching en tu manera de pensar. Danos una idea más general. Te brindo el programa para que te dediques a charlar casi casi en monólogo, ¿eh? Bueno, pues los obstáculos ahorita yo los manejo de una manera totalmente diferente, los miro como baches que se encuentran en el camino y que a pesar de que estorben para pasar o presenten tranquilidad, se deben ignorar y pues debe pasar y seguir uno de largo, asumiendo de todas maneras una actitud muy positiva ante aquellos obstáculos, ¿no? Y así que nada le entorpezca a uno la situación. De esa manera es que he aprendido a tomar los obstáculos que se presentan en el camino. De una manera muy positiva de ver las situaciones. Por cierto, hoy hablábamos también de un principio de vivir el presente. ¿Tiene algo que ver con la vivencia del presente, lo que estás comentando? Sí, claro. He aprendido que tengo que vivir hoy, el momento que estoy en este momento viviendo y que no debo matarme la cabeza, como digo yo, pero hay que quemar neuronas en recuerdos del pasado ni estar preocupada por la incertidumbre del mañana ni nada, sino vivir el hoy, gozar la vida como dice la canción. Sí, esto parece que somos cigarras, pero no... Y todo pues aplicando los principios, ¿no? De esa manera vivo el presente. Edna, discúlpame que te corte. ¿Me permite que te haga una pregunta? Sí, claro. Por lo que tú estás contando, tus necesidades, fíjate lo que te voy a decir, pero esto lo he hablado algunas veces con Mariano y me gustaría saber tu punto de vista. O sea, están a medio camino, si quieres, entre el psicólogo y el sacerdote, y yo me pregunto, uno, ¿por qué toma la decisión de no tirar por ninguno de esos dos caminos, sino por la vía del medio y buscar un coach? Pues, porque primero que todo, yo me siento, bueno, con él y con el coach, con una persona que no me juzga, que no recrimina nada de lo que le cuento, solo me escucha. Y pues eso es muy agradable y muy constructivo para cada ser humano, ¿no? Ajá, desde luego. Por eso me parece muy agradable estar en esas sesiones y en todo este proceso. Desde luego. Bueno, ya sabes, las flores entre las familias son así, pero no siempre ocurre, no siempre ocurre. Bueno, yo buscaba un poquito, quizá no tanto esa respuesta, pero sí algo que clarificara, porque esto sí que lo hemos hablado muchas veces, Mariano, que parece que, bueno, pues que el coach está en ese punto intermedio, ¿no? Y que muchas veces, pues incluso habrá gente que tenga dudas a la hora de decidirse por un profesional o por otro, y yo creo que la explicación de Enda, pues esa es muy aclaradora. A mí una de las cosas que me dijo primero y se me quedó grabado es eso, precisamente, que ni le decía lo que tenía que hacer, ni le recriminaba por ello, y sobre todo, sobre todo, que la escuchaba, ¿no? Y que no la juzgaba, porque las situaciones que ha vivido a veces, ¿verdad?, han sido en el que todo el mundo se decide por juzgar y tal. Y efectivamente nada le afectó, siguió ese principio, ¿verdad, Enda? Y consiguió salir adelante con ello, ¿no? Un poco la aplicación de los principios a la vida personal y a la profesional, ¿no? Es eso, ¿no? No juzgar. Sí, no juzgar. Lo cual no quita que ambos... Enda es una ferviente católica, yo también lo dije el otro día, que tengo mis principios católicos. El sacerdote tiene sus funciones y también su manera de llevarlas, ¿no? Y el psicólogo, pues, tiene sus funciones y sus maneras de llevarla. No sé si es un punto intermedio. Yo hoy recibía, curiosamente, por LinkedIn, la invitación a ser miembro de los contactos de un ex sacerdote y psicólogo, que también se ha hecho coach. Así que ese tiene los tres en uno, ¿eh? Ese lo tiene fácil. Lo tiene mucho más fácil, lo tiene mucho más fácil. Puede coger cada rol en cada momento. Ya sabes tú que hay que diversificar el negocio siempre. Y, oye, pues mira, este lo ha visto, lo ha visto claro, ha dicho, venga. Aquí, el cliente que entró por la puerta, le cojo, le cojo seguro. Bueno, si os parece, hacemos una pausita, un par de minutos, descansamos un momentito y enseguida continuamos. Vale, vale, ok. Sigue toda la actualidad del golf todos los días en doblebogui.es. Torneos de profesionales, amateurs, reportajes y opinión con las firmas más destacadas del golf nacional. Todo el golf lo encontrarás a diario en doblebogui.es. Tu página más golfística. ¿Quieres conocer todos los datos, curiosidades, chascarrillos y anécdotas que rodean el golf? Eso que siempre quisiste saber y nunca te atreviste a preguntar, te lo cuenta Chiquitrillo. Cada semana en Wikigolf. 30 minutos cargados de historia en golfcast.es, la radio del golf. Golfcast.es, la radio del golf. Bueno, pues estamos de vuelta en Coaching Golf. Como ya saben, este es el último programa de esta temporada antes de, bueno, pues marcharnos unas semanitas de vacaciones, a descansar, a hacer algunas, bueno, pues algunos arreglos de cara a la próxima temporada. Sobre todo a dejarle a Mariano Puerta que asimile bien todos estos principios que ha aprendido. Bueno, bueno, bromas aparte, que nos ha enseñado a hablar con estas semanas, poderlos poner en práctica y a la vuelta de las vacaciones, allá por el mes de septiembre, pues profundizar mucho más en el Coaching Golf. Hoy es un programa muy especial, como les hemos dicho, en el que se va a hablar, bueno, pues muy poco o nada de golf y en el que tenemos, pues una invitada de excepción, Mariano. Tenemos una invitada de excepción que es mi cuñada y que se llama Edna Puentes, como hemos comentado y que es una de mis clientes, que no pacientes. La paciencia, como tú bien decías, la tiene ella conmigo, ¿no? Por estar aquí y por aguantarme como coach, ¿no? Que la flagelo y la cuelgo de los pulgares de la torre más alta. No, no, ya hemos dicho que no, ¿eh? Ya hemos dicho que no. Bueno, estábamos hablando de cómo vives el presente. Hay una cosa que yo quería que contara, porque hice una definición de los principios, ¿no? Que yo también te he comentado a ti, Javier, en algún momento, que me encantó. Ella habló de los principios y lo define de una manera especial. Coméntalo, creo que sabes qué es lo que estoy comentando, Edna. Bueno, pues para mí los principios se han convertido como en un stock, lo llamo yo, ¿no? Como algo que me frena y que lo he decidido llamar, como muy focosamente lo comentaba a mi coach, que yo le llamo mi freno de mano. Porque inmediatamente que sucede una acción o algo que veo que me está afectando, me freno y digo, no, pues lo pongo en práctica inmediatamente todos los principios, los que tengo en el momento así presentes. Entonces, eso me ha llenado demasiado y, como lo dije, lo llamo mi freno de mano, porque me hace recapacitar y reaccionar automáticamente. Sí, pero qué bien tener interiorizado tanto los principios como para ser capaz, bueno, de tirar ese freno de mano imaginario, ¿no? Y devolver las cosas a su cauce, qué bien. A mí me sorprendió porque me mandó por escrito esto, y la verdad es que es una manera muy buena de definirlo, el freno de mano, ¿no? Ayuda a reaccionar positivamente a las situaciones. Es muy gráfico. ¿Cómo? Perdona que no te oigo yo. No, no, que digo que es muy gráfico lo del freno de mano. Sí, sí, grafiquísimo, grafiquísimo. No, y ella está manteniendo todo el tema del coaching en su cabeza y también de ese freno de mano que son los principios, y yo creo que representa muy bien el sentir de este programa y también de cara al golf, porque evidentemente es que el golf y la vida están tan unidos, ¿verdad? Que por eso es la demostración de que una persona que no juega al golf también puede serle útil los principios que se han visto aquí. Ya trairemos a alguien que lo comente al revés, ¿eh? No hay ningún problema en ello. Sí, porque aparte pienso también que, o sea, no juego golf, no he jugado, no sé si algún día jugaré, pero de todas maneras la vida, como dice mi amada sobrina de los casos de cinco años, la vida es un juego, ¿no? Y pues hay que aprender a exponer de cada movimiento, de cada juego, para llegar a un final acertado, ¿no? Te habrás dado cuenta qué familia tengo, Javier, ¿eh? Ya veo. La sobrina es mi hija. Ya veo, ya veo, ya veo. Bueno, ya veo. Es la vida, es un juego. Es increíble. Luego te acusarás de corporativista de haber vendido aquí el paquete completo bueno, pero sí que es verdad que queda muy entendible esta situación. Edna, ¿tú utilizas el coach de una forma emocional o también en tu vida profesional? No, pues yo el coach lo utilizo prácticamente en todos los aspectos de mi vida, porque lo he puesto en práctica en mi vida emocional, en mi vida profesional y en mi vida espiritual. Sí, bueno, es difícil separar las cosas, ¿verdad? ¿Dime? Que es muy difícil separar las emociones de la profesión y viceversa. Sí, en realidad están unidas todas ahí, de la manutencia. En el tema profesional, que yo creo que puede ser más fácil de contar generalidades, ella es una pequeña empresaria con un tema dedicado a la estética en Ibagué y, bueno, le ha dado un cambio, ha encontrado maneras y formas de hacer las cosas de otra manera gracias a encontrar dentro de sí esas soluciones e incluso está dando formaciones, ¿verdad? Edna, cuéntalo tú, que eres de primera mano quien debe contarlo. Bueno, sí, a nivel profesional, la verdad, pues, desde que he puesto en práctica a los principios, eso me ha abierto la mente a buscar nuevas expectativas hacia un futuro mejor, hacia buscar estrategias nuevas para tener nuevos ingresos en mi empresa y, la verdad, pues, como les digo, me ha dado muy buenos resultados. Bueno, resúmenos un poco qué mejoras han supuesto para ti el coaching y qué cambios se han producido en tu manera de pensar, de sentir, de lo que tú quieras. Cuéntanos un poquito. Bueno, pues, para mí, a nivel personal, he dejado de ser la Edna que estaba encerrada y que, para mí, mis problemas tal vez eran una bobada, como tal vez en una sesión le comentaba y tú me dijiste, no son bobadas, son humanadas. ¿Qué cosas digo, eh? Pues eso me sirvió para recapacitar y pensar que, pues, soy un ser humano, que siento, que vivo, que deseo cosas y que el coach me ha servido mucho para, pues, para cambiar toda esa manera de pensar que traía, ser una mujer más segura de mí, creer que sí puedo, que desde que uno se programa mentalmente, la mente es un genio. Entonces, ese genio lo debemos explotar, ¿no? Y, ante todo, pues, el positivismo, ¿no? Entonces, a mí me han sido las mejoras que yo he obtenido con el coach. Bueno, no sé, yo estoy a punto de besarme. Muchas gracias, ¿eh? Lo puedes hacer, te puedes abrazar. Pues no me llevo. Porque así me siento yo también. Bueno, entonces, evidentemente estamos consiguiendo que esto sea un programa patrocinado por Mariano Puerta, para Mariano Puerta, porque parece que... Pero, bueno, esta es la realidad, ¿no? De un proceso muy largo, además, porque llevamos desde marzo del año pasado, que no sé si lo hemos dicho, creo que no. Y que, además, está utilizando una serie de herramientas también. Hablábamos el otro día de visualizar la manera de resolver los problemas. Cuéntalo un poco tú cómo lo haces, Edna. Bueno, pues, yo ahora, cuando se me presentan los obstáculos, lo primero que hago es concentrarme y tomar una decisión de mirar las cosas con un objetivo totalmente diferente de pronto a que las estoy viendo en el momento, ¿no? Lo que me estoy sintiendo de pronto afectada. Y no, nada, no me dejo llevar, me controlo y así logro superar y llevar adelante los objetivos. Perfectamente válido para el gol, ¿verdad, Javier? Sí, 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 perfectamente válido para todo, en realidad. Además, es que, tal y como lo explica Edna, se entiende todo perfectamente. Y te voy a decir una cosa. Sí que es verdad que alguien te va a atacar y te va a atacar por este pulireportaje que te has hecho. Pero, bueno, sí que hay que alabarte la valentía de haber destapado que Edna, además de tu cliente, es tu cuñada. Y a ella hay que alabarle también la valentía de exponerse públicamente, ¿no?, a contar todas estas cosas. Es que creo que, independientemente de que suene a pulireportaje de la familia a puerta... Pero sí que es cierto que está muy bien lo que estamos contando. Es absolutamente cierto y la verdad es que he meditado mucho esta posibilidad. Pero sobre todo es que Edna es muy sincera y se le nota, yo creo, mucho al hablar. Y es un ejemplo muy claro de un cambio muy radical, muy radical. Porque yo recuerdo que la primera sesión, Edna, y esto lo podemos decir, fueron 45 minutos llorando. Y aquello ha cambiado mucho, ¿eh? Ahora nos reímos. Y ahora es algo que no es reírme y reírme y contarte todo. Porque, pues, a raíz de tanto principio que he puesto en práctica, en realidad me he dado cuenta de que si uno debe tener los pies puestos en la tierra. Pero, como tú me has dicho, uno tiene que tener los pies anclados en la tierra, pero no los puede dejar ahí, sino que tiene que dar el paso, el primer paso, para lograr sus objetivos y así, pues, empezar a subir los peldaños de las carreras para subir al éxito. Me imagino que me he estado logrando. Oye, Edna, te quería hacer una pregunta, porque, a ver, a partir de mañana a Mariano le van a machacar todos sus colegas coaches por esta cosa que ha hecho hoy. Ya te digo yo que le van a caer por todos lados. Pero, claro, tu papel también es un poco difícil, ¿no? Esos 45 minutos llorando que comentabas de aquella primera sesión. Bueno, pues, el abrirte y el exponerte en muchísimas ocasiones ante Mariano. Bueno, ante tu coach en este caso. Pero, claro, cuando se quita el sombrero del coach, al final se queda Mariano Puerta, que es tu cuñado con el que pasas las navidades, ¿no? ¿Eso no es un poco arriesgado y un poco peligroso en ese sentido? Sí, aparte de tener un sueño de agregado es, le da a uno, pues, muertes, ¿no? Porque deja ya de ser esa persona profesional a la cual uno se está abriendo totalmente sus sentimientos y deja de ser ya el familiar, ¿no? Entonces, es complicado un poquito. Aparte de que hay situaciones donde yo le digo, Mariano, te voy a comentar esta cosa, pero no quiero que mi hermana lo sepa. Ahí es donde él termina el plan familiar. No le tienes que contar a tu hermana. Son cosas que debes saber. Ahí te ponen un brete, ¿eh? No le puedo contar ni a mi mujer. Sí, sí, sí. Ahí te ponen un brete difícil, ¿eh? No, es que además hay que entender toda esta situación. En Nayo hemos tenido una relación cordial y cercana, pero es ahora cuando hemos tenido una relación casi de hermanos, como los dos nos consideramos, y ha crecido nuestra amistad y nuestra relación personal. Muchísimo. Qué bien, Mariano, muchísimo. Bueno, chicos, tenemos que ir terminando. Ha sido interesantísimo lo que habéis contado de verdad esta tarde. En Nayo, te agradezco muchísimo que hayas estado aquí. Yo no sé si tú haces vacaciones o si haces alguna cosa especial ahí en Ibagüe durante el mes de agosto. No, aparte de pronto, aquí como fuera de los normal concursos de, digamos, en esta temporada, como es la época de los vientos, entonces eventos relacionados con eso. Ah, muy bien. Son los que se ven, el resto es la vida normal. Bueno, la vida normal seguiremos haciendo, ¿no, don Mariano, aunque sea agosto y te vayas de vacaciones? Bueno, no sé si me voy a poder ir mucho tiempo de vacaciones, pero lo voy a aprovechar todo lo que pueda. Bueno, algún día harás, por lo menos pararás, por lo menos te olvidas durante unos días de Coaching Golf en golfcast.es, la radio del golf, pero eso sí, para venir con energías renovadas y nuevos contenidos. Efectivamente, voy a jugar al golf. El viernes, por cierto, me voy con mi hija y me voy a jugar al golf. Y lo haré todo lo que pueda en estos días porque es una maravilla. Bueno, pues ya saben que hasta aquí lo que ha dado de sí esta primera temporada de Coaching Golf, que regresamos en nada, enseguida, en septiembre, que está aquí a la vuelta de la esquina. Y quedaremos con nuevos contenidos y nuevos principios de aplicaciones con Mariano Puerta. Gracias, Mariano. Gracias a ti, Javier. Edna, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un fuerte beso. Gracias a ti, Javier, Mariano, y gracias por enseñarme a ver la vida color esperanza, como te lo dije una vez. Y aprender a soñar, aunque como tu lema es decir, hay que aprender a soñar, así que los demás se rían de ellos. Hay que soñar, mientras los demás se rían, yo sigo logrando y consiguiendo mis sueños. Madre mía, qué cosas tan bonitas han dicho, Mariano. Que tenemos que marcharnos. Y gracias a todos por estar ahí. Regresamos en septiembre. Adiós. Abrazos. Besos. Cuídense.